El canto y el perro se llevan muy bien y salen juntos a la manetre y chico curioso mira de reojo a sol saliendo ante sus ojos Las letras que veo son música y movimiento La M con su maestría, la U con su unión La E con su sabiduría, la E con su expectación La música y el viento vienen sonriendo El perro ladra, gato, aullan, a luna, es una capulla Las flores crecen, las nubes florecen, mi programa, música florecen El sol ilumina el camino, el perro se compra mi vino y se va a besar el pino La M con su maestría fragmentaria Gracias por ver el video.